Miles de personas acuden al centro de Londres para presenciar las espectaculares luces de Navidad en el distrito comercial de Oxford Street, Piccadilly y la calle peatonal de Carnaby Street. Las más atractivas de este año se encuentran en Carnaby Street, que rinden tributo al grupo de rock Queen y a su vocalista Freddie Mercury con la canción Bohemian Rhapsody en enormes letras en neón. A unos pasos de Carnaby Street, esferas gigantes decoran la avenida comercial de Oxford Street de 1.3 kilómetros que desde hace 59 años es iluminada durante la época navideña. El Metro Oxford Circus cierra de manera intermitente al paso de peatones debido a las multitudes que se amotinan en horas pico para visitar las luces y hacer las compras navideñas. A unos pasos, en Regent Street, por tercer año consecutivo, ángeles gigantes lucen sus alas extendidas de 17 metros de ancho, que iluminan la avenida que termina en la glorieta de Piccadilly Circus. Las calles compiten por la atención de los visitantes que realizan sus compras de último momento durante el último fin de semana antes de Navidad. Entretanto, la Plaza de Trafalgar alberga un enorme pino de 25 metros de altura, un regalo del gobierno de Noruega al pueblo británico desde 1947 por su apoyo durante la Segunda Guerra Mundial. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.